Para esta idea vamos a utilizar los tubos o rollos de papel higiénico. Rueda el tubo y márcalo exactamente a la vida. Cortaremos por esa línea marcada. Extenderemos la lámina de cartón. Abre el compás a los 5 centímetros. Con esa medida haremos un círculo en la lámina de cartón. Luego lo recortaremos con mucho cuidado. Y no hace falta que quede perfecto. Ahora doblaremos el circulito exactamente por la mitad guiándonos del puntito del centro. Lo volvemos a doblar por mitad guiándonos del puntito y de las líneas marcadas. Volvemos a doblarlo por mitad. Extenderemos y lo doblaremos la última vez por mitad. Extenderemos y verán que el circulito nos ha quedado en 8 partes exactamente iguales. De esas partes vamos a necesitar retirar una sección. Con una tijera vamos a recortar esa pieza. Y nos tendrá que quedar así. Ahora vamos a utilizar la misma pieza que recortamos anteriormente. La colocamos al final de cada sección. Y marcamos con un lápiz. Una pequeña curva. Repetimos el proceso para las 7 secciones. De momento la pieza se nos ve así. Con la tijera vamos a recortar las piezas sobrantes. Con cuidado para que no nos queden chuecas. Último cortecito y ya la tendríamos lista. Ahora esta pieza la vamos a pasar por maquillaje. Y para ello le vamos a dar una manito de pintura acrílica en color azul. O el color de tu preferencia. Pintaremos por ambos lados y dejaremos secar muy bien. De momento la pieza nos ha quedado así. Seguido aplicaremos un hilito de pegamento blanco. Y pegaremos ambas secciones retirando el exceso de pegamento. Para decorar y darle un mejor acabado vamos a utilizar limpia pipas en color azul. Vamos a doblar el limpia pipas por la mitad. Marcamos y la patita de la derecha la doblamos por mitad hacia arriba. Luego enrollaremos para que nos quede una sola pieza. El trocito de la parte inferior lo doblaremos formando una pequeña curva. El resto de limpia pipas lo doblaremos formando un pequeño círculo en la parte superior. Y el sobrante de limpia pipas lo terminaremos de enrollar en el bastoncillo. No hace falta que quede perfecto pero sí que tenga la forma del bastón o el agarradero de la sombrillita. Una vez hecho esto nos ha quedado la pieza de la siguiente forma. Con un puntito de silicón caliente en el centro de la sombrillita vamos a pegar el bastón. En este punto ya la tendríamos casi lista pero quiero darle una decoración extra con el limpia pipas. Así que para ello aplicaremos un hilito delgado de silicón caliente. Y luego pegaremos el limpia pipas con mucho cuidado y a la vez dándole una forma curva. Repetimos el proceso hasta cubrir todo el contorno de la pequeña sombrilla. Para que se vea más bonito y esponjadito vamos a repetir el mismo proceso pero en la parte del interior. Al final cortaremos los excesos de limpia pipas y terminaremos la decoración con un pequeño popón en la parte superior. Y con eso ya tendríamos listo esta mini sombrillita. Una pequeña preciosura. De la misma forma me hice otras dos en diferentes colores. Si te gusta el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video. Y así no perderte de nada en el canal. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Hasta aquí la manualidad de hoy. Esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Gracias por ver el video.